Hoy es 29 de abril y es un día marcado y muy señalado desde luego en la agenda de nuestro siguiente invitado, Mariano Navascoes, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. A ver, a ver, ¿qué pasa hoy? Pues hoy nada más y nada menos cumplimos 12 añitos. El 29 de abril de 2009 se emitió por primera vez Chino Chano, un programa senderista que nosotros, los que estábamos formando ya parte del equipo, no pensábamos que iba a tener más de dos, tres temporadas y vamos a terminar la número 30. Y van a ser muchas más porque hay por recorrer senderos aquí, que bueno. Nos queda mucho camino por delante todavía y es un día muy chulo, estamos contentos, muy agradecidos y también es inevitable cierta nostalgia y cierta melancolía echando la vista atrás y recordar pues personas, paisajes, vivencias, pero bueno, bien, estamos contentos y muy felices. ¿Cuál fue la primera ruta? El Moncayo. El primer programa subimos hasta los 2.314 metros del Moncayo, se hizo durísimo, allí transcurrió además el programa piloto que luego se emitió, el que pues eso, ahora si rebobinásemos en el tiempo estaríamos viendo aquella ascensión al punto más alto de la provincia de Zaragoza. Bueno, eres uno de los presentadores, en total han sido tres, ¿no? Lo que han estado en estos 12 años. Así es. Empezó Joaquín Murillo, estuvo hasta 2010 aproximadamente, sí, entre 2010-2011, él fue el que le dio su aportación muy particular, muy personal, terminó amando muchísimo el monte y tenemos muy buenos recuerdos desde entonces, nos convertimos en grandísimos amigos. Salió Joaquín Murillo y entró Nacho Rubio, yo había trabajado con él en la magia de viajar, grandísimo amigo también desde aquellos inicios y yo me incorporé en 2012. ¿2012? Desde entonces, pues fíjate, no hemos parado. ¿Y tu primer destino cuál fue? El barranco de Valdería, en el balate del arzobispo, me acuerdo muchísimo porque yo tenía muchos nervios, ya había hecho pantalla, pero sí que me vino muy bien, sin duda, la figura de Víctor Baena, el que por aquel entonces era el director y el realizador del equipo, que me estaba metiendo mucha caña diciendo, Mariano, estás un poco abajo, venga, termino un poco más arriba, venga, un poco más de énfasis, tal. Y yo recuerdo aquel camino con muchos nervios, sobre todo porque ya era mucha responsabilidad. Además de hacer el guión, tenía que estar dando la cara. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que antes de ser presentador, tú ya estabas en el programa como guionista. Desde el cero, sí, sí, cocinero antes que fraile, haciendo los guiones, recorriendo previamente los caminos y luego acompañando al equipo de rodaje. Era muy divertido, sigue siendo muy divertido. Sigue habiendo la misma ilusión, José Manuel, que el primero. Eso es bueno, ¿eh? No perderla. Total, llevamos 12, o sea, el lunes nos vamos a grabar a Panticosa la famosísima ruta ya, aunque reciente, de las pasarelas, y estamos nerviosos. Decir, venga, vamos a hacerlo guay, vamos a meter dron, vamos a llevarlo por buen sitio para que la gente siga respondiendo con tan buena acogida como hasta ahora, porque la verdad es que yo creo que es uno de los principales patrimonios que tiene el chino, que son los chinoides. Todos los aragoneses que nos ven, o gente incluso de fuera que lo vea a través de la página web, y estamos, no sé, muy comprometidos con ese servicio que damos, ¿no?, de mostrar lugares en Aragón para recorrer la familia. Y en todo este tiempo, desde luego, que ha evolucionado mucho, ¿no?, la forma en la que también habéis tratado las rutas, ¿no?, sobre todo a nivel de imagen. Sí. Fuimos el primer equipo, la tele confió mucho en nosotros, que nos pusieron equipos ligeros. Los primeros drones también los utilizábamos de manera habitual. Las cámaras con las que trabajábamos al principio eran 9 kilos cada cámara, 13 kilos el trípode, y luego baterías, sonido, algo de luces, la ropa, la comida, las cremas, las aguas... Había muchas cámaras que venían... Ligeros no ibais. ...que decían, joder, me lo paso muy bien, pero voy a terminar muerto. Se redujo ese peso y ahora vamos con equipos mucho más ligeros, que facilita mucho la grabación y, sobre todo, a nuestros queridos operadores de cámaras se les solventa la vida sobremanera. Claro, desde luego que sí. Te voy a pedir ahora, Mariano, tres rutas, una por provincia que me quieras destacar en todos estos 12 años. Pues, joder, recuerdo especialmente en la provincia de Huesca la más dura... La más dura. ...que fue la subida a los Sestrales desde el puente de San Urbez. Parque Nacional de Ordesay-Monteperdido, sector de Añiscló. Hay que ir allí dos veces. El programa lo grabamos en dos veces, en dos días, y no íbamos el tiempo suficiente como para acabar la grabación en un día. Tuvimos que hacerlo dos veces. Y fue durísima, durísima. Yo he vuelto a ir tres o cuatro veces más a ese punto. ¿Y también? Y sigue siendo duro, pero tiene algo de entrañable porque nos exigió un punto más de lo que habitualmente ya sufrimos, que son jornadas maratonianas y pegamos un camino maravilloso. En Zaragoza nos llamó especialmente la atención uno reciente, que es esa parte del prepirineo que tiene Zaragoza, que no la conoce todo el mundo. Cuando fuimos de Sigüés a Salvatierra de Esca, que está en la comarca de la Jacetania, pero es 976. Es provincia de Zaragoza. Es provincia de Zaragoza. Un camino muy chulo. Pillamos además las primeras nieves que estaban cayendo y la verdad es que un recuerdo muy chulo. Y en Teruel, la Rambla Barra China. Porque te das cuenta que para dar la vuelta al mundo no es necesario salir de Aragón. Estás a ocho kilómetros de la capital y piensas que estás en el lejano oeste. Sí, sí, Arizona. Total, total. Y tuvimos una grabación que también sufrimos bastante por el viento, que se nos complicó bastante el día, pero luego el resultado estuvo muy chulo. Es un lugar que tiene mucha atracción, como tantos otros que hay en esta tierra, claro. Y ya para terminar, Mariano, quería destacar también que bueno que nosotros, también me pasa a mí, que somos los presentadores, pero detrás hay un equipo que desde luego que sin él las cosas no lucirían y el chino chano no saldría adelante, por supuesto. Yo estoy súper, súper orgulloso. Para mí lo mejor que me ha aportado a nivel personal el chino chano son las personas con las que hemos podido convivir. Tanto los presentes los que están ahora como los ausentes que han ido desfilando por el programa. Te cuenta que ha habido tres presentadores, tres directores, nueve productores, ocho realizadores, dieciséis operadores de cámara, cuatro grafistas que no han coincidido en el tiempo, pero sí que se han ido encargando de sus cometidos y hay una serie de currantes, de buena gente, de profesionales, que llevas dieciséis horas grabando y nadie agacha la cabeza, nadie se queja. Y lo mejor del chino son los chinoides, sin duda. Toda la banda que estamos ahí es una gente... ¿Dónde nos vamos el próximo domingo? A la muela. Se va a sorprender mucho la gente. No asociamos la muela con un terreno senderista y tiene una parte de sendero por la Plana de Lobaco que yo creo que a la gente le va a picar mucho la curiosidad. Está aquí al lado, en Zaragoza, este paisaje árido, semiescepario y tal. Y es un lugar que merece mucho la pena conocer. Pues lo tendremos que ver, claro está, después del informativo del mediodía del domingo. Gracias, Mariano. Y a por muchos más años.